El Hotel San Regis aquí en la Ciudad de México se puso de manteles largos para recibir a los invitados de la Global Gift Gala, un evento con fines benéficos y los anfitriones de honor fueron Maravilloso Maluma y Eva Longoria, pero todo se salió en algún momento de control cuando le hicieron a Maluma una pregunta medio incómoda para él. Maluma y Eva Longoria unieron fuerzas por México, organizando una fiesta para recaudar fondos que se destinarán a los damnificados afectados por el terremoto del pasado 19 de septiembre. Junto a la Fundación de Eva y el Arte de los Sueños queremos ayudar a reconstruir México por todo el terremoto y todo lo que sucedió. Es un honor estar aquí juntos ayudando a la gente de México. Pero no todo fue color de rosa ya que se armó tremendo zafarrancho cuando Maluma ignoró las preguntas de la prensa sobre el percance que tuvo con un afán en un palenque de Guadalajara. A pesar de que le insistimos, el cantante prefirió hacerse de oídos sordos. Maluma, ¿estás sentido acosado por la escuela? Una pregunta. Este escándalo de Hollywood sexual, ¿qué opinas sobre las mujeres? Cuidado con el pie. Cuidado con el pie, cuidado con el pie de ella. ¿Cómo? ¿Cómo? Guau, guau. Mi tío de las armas. ¿Qué pasó? Guau, guau, guau. ¿No puede pasar nada más? Aquí no puede pasar nada más. ¿Por favor, no hay más? ¡Montitoria! ¡Wow! ¡Montitoria! ¡Montitoria! ¡Está loca! Obviamente no le gustó el tema Lo que sucede Maluma con el éxito que tiene Bueno, primero hay que agradecerle La generosidad y la gentileza El día de ayer Siendo la estrella que es a nivel mundial El chamaco Que haya venido a regalar una gala Para hermanos mexicanos Exactamente Pero también tiene que tener Un poco más de inteligencia De que, oye, no sé Estaba yo bailando No era el momento No quiero faltar al respeto Ahorita está muy fuerte el tema de la cosa O sea, no sé A través de redes sociales Él se disculpó con esta chica Pero en el video Si ustedes lo pueden alcanzar a ver Cuando la chava se sube al escenario Él sí la va a abrazar De repente ella se le lanza a darle un beso Él tuvo como una reacción Como muchos artistas Ha sucedido anteriormente Que en pleno escenario se les enciman Tienen una reacción que no es Mira A propósito Y hay que tener en cuenta una cosa A ver, esta gala Y el motivo también Al final de cuentas Eva Longoria Y Maluma Eran los invitados Los anfitriones Más bien de la noche Los hosts Pues más bien los anfitriones Porque entre los dos Estaban trabajando Con sus distintas organizaciones Sí Para ayudar Y ellos hicieron mucho énfasis Queremos ayudar mucho A Oaxaca y a Chiapas Sí También se empieza a contestar Todas esas cosas También no sé si escuchaste Que alguien le pregunta Del acoso de Hollywood De este caso de Harvey Weinstein Sí ¿Para qué contesta todo eso? ¿Y para qué desviar la atención? Cuando en verdad Esta gala fue para algo Mucho más Pues importante En términos De la ayuda Totalmente de acuerdo Exacto Y la muchacha esa Pues la verdad Me dan lo mismo Si la hizo a un lado No la hizo a un lado Pero era parte también Del chismecillo Ahora Con esto Maluma Gracias Eres un generoso Gracias Eva Longoria Este una generosa Y este Y pues ya Fíjate que Muy padre el evento Fíjate que es la tercera vez Que lo hacen Sí De hecho Y bueno Pues en esta ocasión Pues el motivo Estuvo muy lindo Que lo que comentábamos Para ayudar a las víctimas A los damnificados Por los sismos Pero fíjate que además Fue una gala muy padre Porque son muchos amigos Que se reunieron Hubo música Estuvo Jesse Joy También amenizando por ahí Y estuvo Noel Sí Noel Noel de Cimandera Exactamente